Argentino Junior ahora, pelota para quien en la mitad de la cancha está rápidamente Dovingue La abrió para Cabrera, es gol del bicho, viene el centro, el área ¡Gol! González Metini ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentino Junior! Apareció González Metini, extraordinaria jugada por derecha, extraordinaria jugada de Cabrera Para la llegada de González Metini, no lo marcaba nadie, entró Solito y Sol, gran diagonal Desde medio campista el ex central Córdoba la puso por arriba del arquero Lozada Gran definición de tres dedos arriba, gran pase de Cabrera Señoras y señores, el bicho dice que tiene uno Figueroa, no tiene nada Dani